Nos encontramos en la comunidad de Caluquí, una de las ocho comunidades pertenecientes a la parroquia de González Suárez, del Cantón Otavalo. En esta ocasión tendremos la oportunidad de visitar los emprendimientos de este hermoso territorio. Conozcámoslo juntos. Bienvenido a mi emprendimiento Cultivo de Rosas y les invito a conocer el producto que tenemos. Tenemos una gran variedad de rosas que con su aroma y brillante color nos convierte en las preferidas del mercado florícola. Bienvenidos a mi emprendimiento de corte y confección de Carmen Cascotte. Les invito a conocer mis productos. Elaboramos uniformes escolares, pantalones, camisas, blusas, licras, chompa, vestimenta kayami, uniformes deportivos, mandiles y mucho más. Bienvenidos a mi emprendimiento Sumagmicuy. Les invito a observar toda la producción agroecológica. Te ofrece productos agroecológicos de la mata a la olla. Productos cultivados y cosechados bajo el cuidado familiar para nuestros consumidores. Bienvenidos a mi emprendimiento Pollos al Carbón. Les invito a conocer el servicio que ofrecemos. Consiente a tu paladar con los exquisitos pollos al carbón y apetitosos almuerzos. Estamos preparados con la sazón única que nos caracteriza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!